Un comando Llegaba a su casa Levanten las manos Así le gritaban Una banda Tocaba corridos Armando seis sicarios Lleaban su espalda Vintan bardas Vestidos de negro Querándose cabrones Muy bien equipados Como el afi Entrega tus armas Dispuesto el muñeco Ya les apuntaba Y en la mesa Quebraban un cuadro Porque la lavada Ya se había acabado Sus sentidos Estaban alerta Eran los efectos De esa merca buena Con los corroteros Comparen De la sierra Dos terribles Sonaban un tiempo Pero no la hicieron Con la 380 Un sicario Un sicario Cayó por dos tiros Y los que se quedaban Salieron corriendo Y en recuerdo Que buena ventura Pechugas y largas Vestidas de eso Pasa el tiempo Y no los olvido Tantas travesoras Vivieron conmigo Y estos versos Los canto con permiso Nomás pa' que sepan Que el legado Sigue activo Como aquella vez Que le llegaba Pero se coparon Con el muñeco De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua